En este vídeo vamos a ver cómo hacer que caigan objetos del cielo, digamos, de esta parte de arriba, que el jugador pueda ir recogiendo durante el juego. En el juego de laberinto que os puse de muestra caían copos de nieve, pero podemos elegir cualquier objeto. En este caso, pues, un donut, por ejemplo. Le cambiamos el tamaño, que está muy grande, y nosotros queremos que caiga desde aquí arriba. Pero cada vez que aparezca en un lugar distinto, que no caiga siempre aquí, porque si no sería muy aburrido. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo primero es ir a eventos y poner que cuando cliquemos la bandera verde ocurra todo lo que queremos que vaya pasando. Después le decimos dónde queremos que aparezca el donut. Pues, si por ejemplo nos gusta que aparezca en esta altura, aquí arriba del todo, lo colocamos aquí y nos fijamos qué altura tiene en la Y. La Y indica la altura. Por lo tanto, colocamos este aquí. Pero en las X, las X se refieren ya no a la altura, sino a la posición en esta línea de aquí. No queremos que aparezca siempre aquí, porque ahora mismo aparecería siempre en esta, en este punto de aquí. Porque la X sería esta. Queremos que una vez aparezca aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, colocando un número al azar, un número aleatorio. Lo que tendríamos que hacer es, con este bloque de aquí, indicarle entre qué dos números queremos que aparezca el donut. Pues, lo que hacemos es irnos a una punta de la pantalla y mirar en qué posición está en la X. Y, como queremos que aparezca en cualquier sitio, desde aquí hasta aquí, pues lo llevamos a la otra punta también. Y lo ponemos aquí. Y en la X miramos que pone 222. Y este número, al azar, aleatorio, lo colocamos en las X. Así, de esta manera, cada vez que aparezca un donut, aparecerá siempre en esta altura, pero cada vez que salga aparecerá en un lugar distinto, entre estos dos números. Es decir, entre aquí y aquí, puede aparecer en todas estas posiciones. Cada vez en una distinta. Ahora, lo que tenemos que hacer es darle movimiento a este donut, para que vaya cayendo hacia abajo. Entonces, podemos coger, de nuevo, una bandera verde, para hacerlo aparte, y decirle que este donut se tiene que mover, por ejemplo, cinco pasos, y mirar en dirección hacia abajo, porque queremos que caiga hacia abajo, ¿no? Entonces, esta flecha debería ir hacia abajo. Teniendo en cuenta que aquí, en dirección, debemos ponerla en esta de aquí, porque si la dejamos en la de girar, lo que hará es caer de esta manera. Y si nosotros queremos que caiga así, pues tenemos que ponerlo 90 grados, y darle a estas flechas. Ahora, para que esto esté pasando todo el tiempo, y se vaya moviendo cinco pasos cada vez, cinco, 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 para hacer el efecto de caer, esto tiene que estar ocurriendo todo el tiempo. Por lo tanto, tenemos que repetirlo por siempre. Ahora, cuando yo clique la bandera verde, este donut aparecerá en algún sitio de esta zona, y comenzará a caer. Vamos a verlo. ¿Vale? Vemos cómo cae, y se queda en el borde de la pantalla. Si vuelvo a clicar, vemos cómo cae en otro sitio distinto. Si vuelvo a clicar, aparece aquí, puede aparecer aquí, puede aparecer en cualquier sitio, entre este punto y este punto. Vale, pero nosotros queremos que esto pase automáticamente, que vayan cayendo donuts, y cuando lleguen aquí abajo, desaparezcan. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues tenemos que crear clones, es decir, copias, de este donut, para que vayan cayendo donuts diferentes. Esto se puede hacer yendo aquí, a los bloques de control, y poner aquí, crear un clon de mí mismo. Es decir, de este mismo donut, crear un clon. Y esto tiene que estar ocurriendo todo el tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, le pondremos un por siempre. Y como no queremos que esto pase muy, muy, muy rápido, queremos que lleguen donuts. Pues cada, por ejemplo, cada tres segundos, tendremos que poner un bloque de esperar, para que cada donut aparezca cada tres segundos. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa si lo dejamos así. Se crea otro clon. Se crea otro clon. Y cada vez aparece en un sitio diferente. Pero queda un poco raro. Como veis aquí, se quedan unos donuts. Y no es realmente lo que nosotros queremos. ¿Vale? Lo que podemos hacer para arreglar esto es, primero, cuando toque este borde, el donut, vamos a hacer que desaparezca. Así no se quedan aquí atascados. Porque como veis, se quedan aquí. Y no queda bien. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, en el movimiento, que si el donut está tocando el borde, vamos a hacer que se esconda. Es decir, que no se vea. Y además, vamos a eliminar este clon. Este objeto se elimina. Vamos a ver qué pasa. Cuando cae, como veis, se elimina y ya no se ve. ¿Cuál es el problema ahora? Que no caen donuts. Y no es que no caigan donuts, es que están escondidos. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, le vamos a decir que se muestre todo el tiempo. Aquí se esconden y se eliminan. Y aquí vuelven a aparecer y se ven en el juego. Vamos a ver qué pasa ahora. Le damos a la bandera verde. Vemos cómo cae uno. Cuando toca el borde, se elimina. Cae otro. Cuando toca el borde, se elimina. Cae otro. Y cada vez el donut aparece en un lugar distinto. Que es lo que queríamos. Si queremos que caigan donuts más lentamente, pues le ponemos más segundos de diferencia. Entonces tardará más entre un donut y el otro que aparece. Si queremos que aparezcan donuts mucho más rápido, pues le ponemos un segundo, por ejemplo, y aparecerán donuts cada segundo. El problema de esto es que si no damos tiempo a que caigan aquí abajo y se eliminen, como veis, se quedan unos donuts aquí arriba. Por lo tanto, lo mejor es que dejemos tiempo para que toquen el borde, se borren y aparezca otro.